Me voy para nunca regresar Al fin y al cabo tú ya me pagaste mal Y si en la vida te traiciona algún querer Pues ya ni modo yo no te volvería a ver Tú bien lo sabes que te quise de verdad Y no lo niego que hasta me hiciste llorar Cuando decías que me ibas a abandonar Por ser tan pobre era todo y nada más Que seas feliz es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Que seas dichosa ya que yo no pude ser Que seas feliz es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Que seas dichosa ya que yo no pude ser